¿Es buen conocedor de este debate fiscal? Sí, lo tenemos siempre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, vamos a ver, en el tema de... Se están haciendo muchas trampas. Yo creo que todo el mundo hace trampas con el argumento. En el tema de la armonización fiscal y de la competencia fiscal, esto es un argumento que se utiliza en Europa, por ejemplo, cuando se refiere al impuesto de sociedades. Los países que tienen un impuesto de sociedades muy bajo hacen dumping fiscal porque están atrayendo empresas, inversión de otros países y perjudican al resto. Pero claro, este no es el caso de España, porque el impuesto de sociedades es estatal. No hay un impuesto de sociedades de cada comunidad autónoma. El argumento de la armonización y de la competencia fiscal aquí no aplica. Entonces, aquí realmente hay una batalla, digamos, política ideológica o no sé cómo llamarlo, con el impuesto del patrimonio. El impuesto del patrimonio es... Yo he tenido un debate ahí en su programa, no sé si se acuerda, en mayo, con un profesor de la Universidad de Málaga. El impuesto del patrimonio para mí es un anacronismo que no existe en ningún país y, por tanto, no creo que debiera existir en España. Y, de hecho, yo estoy sesgado porque yo pertenezco al único gobierno, el gobierno zapatero, que lo eliminó en el año 2008. Profesor Sebastián, me está diciendo que el impuesto de patrimonio no existe en ningún país de la Unión Europea, salvo en España. Exactamente. Y es un anacronismo que se creó en el año 78 temporalmente y ahí sigue. Yo pertenezco al gobierno, pertenecía al gobierno que lo quitó en el año 2008. Lo que ocurrió es que en el año 2011, que creo que fue un error, el candidato a presidencia del gobierno por el Partido Socialista, Alfredo Perú Alcada, dijo, creo que es mejor que lo volvamos a meter porque me puede dar votos. Y yo creo que fue un error. Lo volvimos a meter, pero con una cláusula que decía que a los dos años, era temporal por la crisis, a los dos años se caía, a no ser que el gobierno que estuviera de turno lo quisiera mantener. Y estábamos convencidos de que el impuesto de patrimonio se iba a caer finalmente. La gran sorpresa es que llegó el PP y lo mantuvo. O sea, tenemos impuesto de patrimonio en España por culpa del PP. Entonces, me parece muy sorprendente que ahora una presidenta de una comunidad autónoma del PP se esté rasgando las vestiduras por un impuesto del patrimonio que lo tenemos por el PP. Porque el PP ha gobernado 15 años en este país, 8 de ellos con mayoría absoluta. Y nunca ha quitado el impuesto de patrimonio. Y lo ha podido, evidentemente, quitar. El único gobierno que lo quitamos fuimos nosotros. Y luego es verdad que lo volvimos a meter temporalmente. Entonces, el impuesto del patrimonio, ¿por qué es algo, digamos, un elemento eliminar y no lo tiene ningún país europeo? Pues yo creo que requiere el debate que tuvimos en mayo. Yo escribí un artículo sobre esto porque me parece, primero, que es ineficiente, que es injusto porque no respeta la equidad horizontal. Tercero, porque no lo pagan los ricos de verdad. Eso está archidemostrado. Cuarto, porque no recauda y, por tanto, es un impuesto claramente insuficiente. Y quinto, porque perjudica el ahorro. Por tanto, por todos estos motivos tomados en su conjunto, a mí este impuesto no me gusta y creo que habría que eliminarlo. Pero yo creo que cuando hablamos de competencia fiscal y de paraísos fiscales y de dumping fiscal, es siempre sobre el impuesto de sociedades. Porque eso es lo que te hace atraer o no a empresas de diferentes países o de diferentes regiones. Y eso no aplica al caso español. Pero, bueno, si queremos armonización fiscal, muy bien, que se elimine. Entonces, estamos todos armonizados. Todas las regiones y todos los países europeos ya armonizados con cero de impuesto de patrimonio. Bueno, soy Sebastián, que sé que mañana analiza los datos...